Bueno, mi nombre es Enrique Fuentes, me dicen Quique. Soy venezolano, creo que ya se habían dado cuenta de eso. Sí, o sea, aquí yo digo hola y venezolano, ¿no? Se ve bastante rápido. Eso lo dice en la presentación, soy colombiano ya de corazón, tengo dos años acá en el país. Y bueno, creo que Colombia es el siguiente hotspot de los videojuegos, básicamente. Así de ambicioso como suena, pienso que estamos con todos los factores para hacer una potencia en desarrollo de videojuegos. Ya han visto todo lo que les comentaba Pablo y lo que les comentaba Alejandro sobre lo que está ocurriendo a nivel de instituciones públicas, a nivel de gobierno y a nivel empresarial. Pues básicamente tenemos todos los ingredientes para hacer una potencia en desarrollo de videojuegos. Bueno, y soy el padre orgulloso de dos niñas también. Tenía que mostrar la foto como buen papá orgulloso. ¿Qué hago? Eso es quién soy. Ahora les comento qué hago. Hoy dirijo una compañía que se llama TeraVision Games, que tiene una marca que se llama Baboom Games. Y básicamente creamos la marca Baboom Games para tener un poco de libertad de inventar, libertad de poder hacer nuestras propias creaciones sin estar atados, digamos, a una marca que nosotros hemos venido desarrollando como un work for hire o como servicio. Entonces, lo podemos ver como que TeraVision Games es la, digamos, la marca cara hacia afuera para desarrollar servicios. Y Baboom Games es lo que estamos empezando a utilizar como vehículo para hacer nuestros propios desarrollos. Es como el indie games, el indie developer. TeraVision Games ha desarrollado más de 40 videojuegos a lo largo de 5 años. Es decir, tenemos, hemos pasado por ese proceso de inventar el juego, diseñarlo, implementarlo, desarrollarlo, hacer todo el arte y publicarlo ya más de 40 veces. ¿A quiénes les hemos hecho esos juegos? Hemos desarrollado juegos para Atari, para Disney Interactive, para Namco, Shockwave, que es como, digamos, el brazo de videojuegos de MTV, y para Nickelodeon, entre otros. Bueno, la compañía comenzó en Venezuela, y con presencia en Orlando, en los Estados Unidos, y abrimos una oficina, que es una persona que está allá, en Los Ángeles. Y hemos ido haciendo una migración bastante progresiva de Venezuela a Ecuador. Sí, la verdad que eso está un poquito más abajo. A Colombia. Gracias, Eibar. Les voy a mostrar nuestro reel, que de alguna manera sumariza los trabajos que hemos venido haciendo hasta ahora. ¡Gracias! 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 Y uno de los ejemplos que da es Foursquare! Yo pienso que hay una oportunidad de atacar distintas áreas, ya más desde un punto de vista de B2B, de llegarle a distintas corporaciones y decirles, mira, tu proceso de recursos humanos es aburrido. La gente no está realmente motivada. ¿Tu proceso de ventas, cómo estás motivando a tus vendedores? posiblemente puedes hacer puedes transformar eso en algo bastante lúdico en aplicaciones que son una oportunidad para nosotros los desarrolladores de videojuegos y sin duda es un océano azul porque se los digo con conocimiento de causa no está nada desarrollado ni nada explorado oportunidades concretas inmediatas, quienes aquí trabajan en la industria de videojuegos hoy en día quienes viven de hacer videojuegos levantenla, pero con orgullo porque eso quienes quieren hacer videojuegos en algún momento quienes sueñan con trabajar en esta industria bueno yo creo que estas son unas maneras bien concretas de poder hacerlo una es trabajar como freelance trabajar en otros estudios o como freelance no hay demasiadas ahorita, pero ya hoy en día, que quizás hace 5 años no era el caso ya hay suficientes ya hay oportunidades laborales en los estudios Adware Games ya lo comenté y hay un punto que a mí me parece bien importante que es hay que empezar hay que empezar a hacer juegos hay que hay que empezar a aplicar las habilidades que ya tienen y una manera muy efectiva también es a través de ofrecerse como freelancers en páginas en internet aquí hay unas bien concretas freelancer.com guru.com y lance hay mucha gente buscando desarrolladores de iphone hay mucha gente buscando desarrolladores php html5 evalúen esas opciones y vayan creciendo en el rol y por supuesto ustedes mismos publicar sus aplicaciones en el app store y en facebook ya hoy en día el tema del publisher no es estrictamente necesario la distribución simplemente con pagar 99 dólares al año tener su developer kit y hacer su juego pues lo pueden publicar aquí hay un caso bien cercano que es la gente de press start que publicó hicieron un juego se llama you punch y comentaba el otro día este ¿cómo se llama este man? Luis que comentaba en facebook que la experiencia había sido increíble porque tuvo que hacer el proceso completo desde principio hasta fin y aprendí un montón de cosas en el camino entonces hay que hacerlo hay que hacerlo y no dejar los juegos a medio terminar ese proceso de de empujarse a publicar algo en el app store o en facebook van a aprender muchísimo en el camino seguramente el juego seguramente no ojalá sí pero muy probablemente el juego no va a ser el juego más exitoso del mundo pero van a aprender muchísimo en el camino entonces busquen publicar el juego busquen hacer algo que luego como resultado no sea bueno se lo mostré a mi mamá y a mis amigos y no o sea que vaya al app store así se lo bajen nada más su mamá y sus amigos y aquí una una pequeña comercial este oportunidades concretas nosotros estamos contratando en este momento estamos buscando desarrolladores flash artistas 3D desarrolladores de interfaces los que les interese escriban a jobs arroba television games punto com me disculpan la la publicidad una de las cosas que recomiendo y creo que esto ya mucha gente lo tiene muy claro es no ser toderos es buscar especializarnos es muy común el que quiera hacer un videojuego bueno yo soy demasiado creativo y yo soy programador pero mira que bien dibujo y yo se hace unas animaciones buenísimas entonces hago todo en el juego eso es una vía válida pero les va a costar luego si su meta es emplearse en algún momento o tener un rol bien específico en un estudio les va a costar más adelante porque porque cuando nosotros evaluamos un portafolio o cualquier estudio de un portafolio buscan es algo muy específico buscan un diseñador de interfaces buscan un animador y y no vamos no se evalúa cantidad se evalúa esa área específica que se está buscando y que también lo hace la persona entonces decidan en que se van a especializar y háganlo repetidas veces pero bueno posiblemente eso está bien Enrique pero ese no es mi ese no es mi objetivo mi objetivo es votar real style yo quiero hacer una aplicación que se va a jugar en el mundo entero un juego que se va a jugar en el mundo entero bueno también ha ocurrido ha ocurrido son casos un poco más este no son muchos y es como ganarse la lotería más o menos más o menos la misma probabilidad pero pero estos estos son algunos casos reconocen a estos personajes Andreas Illiger Notch Jonathan Blow alguien los reconoce bueno Andreas Illiger hizo Tiny Wings que es un juego hecho por una sola persona ¿y cuánto habrá vendido ya? Mucho Mucho Notch es la persona que hizo Minecraft lo hizo él solo y también más o menos por ahí va la cifra como mucho o Mucho 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 es lo que vendió él y Jonathan Blow es la persona que hizo Braid este que bueno lo hizo con con un artista también pero de nuevo es como el mismo el mismo caso ¿no? y y también hay un un caso que que creo que es como lo hemos venido haciendo muchos de nosotros que es ir haciendo un paralelo Work for Hire e ir sacando nuestras iniciativas Alejo bueno ya no no sufre de eso porque tuvieron la suerte de levantar capital con un venture capital pero es una es una vía también muy muy válida de hecho Robio lo hizo así la gente que hizo Angry Birds tenían cuando se hizo Angry Birds tenían ya más de 56 juegos publicados o sea tenían muchísimo tiempo en el mercado dijeron vamos a hacer ahorita una iniciativa nuestra vamos dedicando esta capacidad adicional a ir a ir haciendo nuestro propio juego y lo vamos a sacar cuando esté muy bien pulido para eliminar el chance digamos la suerte ¿no? vamos a tratar de de cubrir de atacar todos los aspectos que que reduzcan la el el tema de de chance para el éxito de este juego y bueno ahí tienen Angry Birds por supuesto de nuevo es un como dicen un outlier o sea una cosa que se sale completamente de la curva pero pero es una es un esquema la idea es ilustrar el esquema un caso más cercano es la gente de 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 Wanako Wanako y luego Atacama Labs ellos montaron su estudio en Chile y Atacama Wanako se le vendió a Vivendi eso fue ya hace unos cuatro años y Atacama Labs se vendió ahora a Adena que justamente es un estudio japonés esto es un caso bien cercano de alguien que ha que ha venido desarrollando muy exitosamente su 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 negocio en Latinoamérica él se llama Esteban Sosnick la persona que dirige estos dos estudios o que los dirigía porque ya los vendió y y hay algo que que a mí se me agradó mucho una conversación que yo tuve con él y esto fue hace unos cuatro años que dijo mira lo que ustedes hagan y esto me parece muy muy valioso muy 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 valioso lo que ustedes hagan háganlo con la mayor calidad posible así sea un Adware Game o sea si ustedes le estén haciendo un juego a la marca que se les ocurra este no lo vean nada más como un trabajo para cobrarlo y salir de eso y que me paguen y ya hay que el Adware Game yo lo que quiero hacer es un verdadero juego yo soy un tipo que hace juegos de verdad no hago Adware Games bueno eso les va a quedar a ustedes como portafolio y el día de mañana cuando quieran conseguir un publisher cuando quieran conseguir dinero para hacer un juego cuando inclusive cuando busquen gente que se vaya a liar con ustedes o quieran buscar trabajo en algún lugar para hacer videojuegos esa es su carta de presentación ustedes lo que van a tener es ese juego para mostrar entonces así no sea el proyecto más rentable métanle todo lo que tengan y háganlo con la mayor calidad posible porque luego esos son los proyectos que se van acumulando y son tu carta de presentación hablar un poquito de retos falta de Venture Capital eso ya lo cubrió Alejo entonces no lo voy a no voy a entrar en mucho detalle digamos que hay poca preparación en áreas de producción y game design todo el mundo sabe lo que es Venture Capital es capital de riesgo básicamente o sea no no es el banco que te va a prestar plata para comprarte una casa sino que le están invirtiendo en un negocio donde se entiende que hay un riesgo asociado y no es un préstamo sino que cuando se invierte pues se está buscando se entregan acciones de la compañía y lo que busca el inversionista es luego que se vende ese negocio y ellos obtener un retorno si se entiende luego poca preparación en áreas de producción y game design esto me parece fundamental aquí hay muchísimo talento en programación muchísimo talento en arte pero lo que falta es como esa capa esa capa de arriba de buenos productores que ya lo hayan hecho muchas veces que entiendan la metodología para producir y de game design sobre todo ahí Camilo junto con Luis Parra crearon un grupo en Facebook que se llama Game Design Colombia y tiene una actividad increíble los invito a los que no estén ahí alguien ya está en ese grupo bueno todos los demás que levantaron la mano que les interesaba meterse en la industria y que no levantaron la mano ahora métanse en ese grupo porque tiene mucha información valiosa las discusiones que se están generando son muy interesantes estoy ya como como menos 10 minutos ah menos 10 minutos ah si estoy bien si no menos 10 minutos mal bueno voy aquí rapidito este y el acceso a publishers porque realmente en Latinoamérica no hay publishers el único que había se llamaba slang y ya no es publisher este pero bueno estamos empezando a tener visita de gente lo cual es muy significativo como el caso de Igor que los publishers se están comenzando a interesar en lo que está ocurriendo acá entonces muy interesante rápidamente como atacar esto bueno lo comentaba Lejo también lograr casos de éxito significativos yo creo que el venture capital va a llegar a medida que tengamos eventos bien significativos como que se venda una compañía acá que tengamos un juego que sea un super hit en Chile luego del caso de Guanaco ahorita tienen mucho más acceso están en la vista ahora y tienen mucho más acceso a capital de riesgo aquí sí quiero hacer una pausa porque la preparación en áreas de game design y producción quiero dejar como mi punto de vista bien claro que no es nada más responsabilidad de la academia hay que involucrarse la industria tiene que involucrarse lo comentaba Pablo estamos empezando a tener un diálogo muy interesante entre industria entre desarrolladores individuales y academia donde los que sabemos qué tipo de recursos necesitamos nosotros en las compañías somos nosotros o sea no nos podemos quedar sentados esperando que las universidades produzcan posgrados y pregrados que nos sirvan a nosotros y el día que no pase bueno simplemente decir no está ocurriendo hay que involucrarse hay que involucrarse hay que tener un diálogo muy cercano entre las distintas entidades y acceso a publishers bueno es un tema de creibilidad ir desarrollando creibilidad como industria y como locación recomendaciones a la hora de crear sus juegos esto bueno aquí es un mensaje bastante distinto al de Brains pero bien complementario yo pienso y Alejo y yo siempre nos caemos a golpe con esto literalmente pero es pero simplemente un tema de enfoque y de nuevo por eso digo que es mi apreciación muy personal si bien la historia es muy importante yo creo que nosotros en el estado en el que está la industria y las cosas que debemos enfocarnos no debemos enfocarnos en unas historias de este tamaño porque además es lo más costoso de hacer un videojuego si la historia es importante pero una historia buenísima no te va a tapar un juego que esté mal diseñado entonces primero mecánica y en ese orden pensar dentro de la caja piensen en procesos hay que ser muy creativos pero también enfóquense en procesos implementen Scrum piensen que lo que estén haciendo el día de mañana lo puedan hacer con un equipo o sea traten de empezar a trabajar de manera tal que si el día de mañana trabajan con un equipo de 10 personas cada quien no vaya como que sea un desastre la cosa sino que se usen metodologías que luego puedan ser escalables y ahí les recomiendo Scrum y dos herramientas muy específicas Jira y Scrum Do utilicen tecnologías probadas no hay que reinventar la rueda yo pienso que es un negocio muy distinto al de middleware de creación de herramientas a creación de videojuegos y si les recomiendo muchísimo que utilicen lo que ya existe que lo dominen y se puedan enfocar en el siguiente nivel para hacer un videojuego Game Design es la gran carencia que tenemos estudien Game Design específicamente les recomiendo el libro The Art of Game Design que posiblemente muchos lo conocen de Jesse Shell el SENA está comenzando a armar un curso online sobre Game Design también pendientes con eso hagan juegos como sea y sobre todo termínenlos eso se los comenté antes importantísimo terminar el juego importantísimo la experiencia de sacar un juego al mercado y yo digo bueno más vale juego terminado en mano que 100 prototipos volando el sector académico tiene excelente disposición a colaborar estamos dando pasos muy concretos ese es el rol que yo creo que debe tener el sector académico los entes públicos en este momento nos están dando apoyo para asistir a eventos específicamente la gente ProExport apoyo para atraer gente y organizar cosas mucho el rol de Mintic que ya les van a hablar un poquito más de eso y financiamiento de proyectos pues Colciencias ahorita tiene algunas concursos para financiamiento les recomiendo también que lo revisen este cuál creo yo que no es el rol del gobierno mucha gente lo ve como que bueno el gobierno lo que tiene que hacer es darme plata yo quiero hacer juegos darme plata este y un poco la imagen que se me viene a la cabeza es esta yo creo que hay que demostrar capacidad hay que hacer hay que arriesgar primero nosotros para luego poder ir al gobierno a pedir plata lo he oído muy recurrentemente y estoy seguro que la mitad de la gente no va a estar de acuerdo conmigo que el gobierno tiene que darme plata para que se desarrolle la industria yo pienso que la industria se tiene que desarrollar y el gobierno apoyarla pero no es responsabilidad al gobierno darle la tarjeta de crédito a todo el mundo para que jueguen e inventen se ha intentado en otros países y por eso lo digo con mucha convicción se han regalado muchos millones de dólares y no se han obtenido buenos resultados así que creo que la analogía les dejo esta imagen para que la piensen y bueno luego involucrarse creo que ya lo he hecho bastante les dejo aquí unos links bien específicos donde se pueden involucrar métanse en la página de IGDA Colombia métanse en la página y háganse miembros de la página de Facebook de IGDA Colombia hay bastante actividad también y busquen Game Design Colombia en Facebook mi información de contacto y eso es todo muchas gracias